Especialistas en neurocirugía operaron a la pareja que resultó gravemente herida en el accidente registrado en la vía al corregimiento del centro. Los jóvenes luego de la intervención quirúrgica fueron trasladados a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional del Magdalena Medio, que ya empezó a funcionar. No puede haber mayor importancia que salvar la vida. Yo pienso que el hecho de la atención inmediata que van a recibir las personas que estén con un tipo de accidente va a salvar definitivamente su vida. Esa es la mayor importancia. Yo creo que a partir del sábado en el Hospital Regional se están salvando y se van a salvar más vidas de las que se venían salvando. Esta sala cuenta con instalaciones óptimas para atender a los pacientes que requieran el servicio de inmediato. 12 cubículos de cuidados intensivos, 3 cubículos de cuidado intermedio, 13 habitaciones para la hospitalización de los pacientes y adicionalmente los 1.660 metros que a más tardar en unos 15 días debemos estar poniendo en funcionamiento, que son consulta externa y urgencias, para poder ahora sí prestar un servicio con calidad, con una buena infraestructura a Barranca Bermeja del Magdalena Medio. Esta unidad de cuidados intensivos para los profesionales de la salud es un gran aporte para los usuarios de la región, sobre todo porque ayuda a salvar muchas más vidas. Estos pacientes que llegaban acá a este hospital debían ser remitidos a la ciudad de Bucaramanga por el nivel de complejidad. Entonces, más o menos son hora y media, dos horas que ese paciente puede costarle la vida. Entonces, es importante. La sala de cuidados intensivos del Hospital Regional del Magdalena Medio prestará sus servicios también para pacientes remitidos de regiones como Yondo, Antioquia y todo el sur de Bolívar.